Entrando en materia de los espectáculos, fíjense que yo ya había escuchado de esta situación de la relación de Alejandra Guzmán con Frida Sofía, bueno, que todos sabemos, totalmente fracturada. Entonces, bueno, pues ahora se ha complicado más porque a raíz de que se dio esta ruptura, Alejandra deja fuera de la herencia a Frida Sofía y todo se lo va a poner, toda la herencia, a Apolo, el hijo de Luis Enrique. Más adelante vamos a ver esta situación. Por lo pronto... Oye, imagínate nada más, Luis Enrique es el más feliz, el más contento, porque si se lo deja al niño, ¿quién crees que va a manejar la lana? Pues claro, entonces sí está muy difícil, pero más adelante les tenemos todos los detalles. Y Luis Enrique, Luis Enrique, fíjate nada más cómo ha accionado este cuate, y hace como un camarbán, ya controla el teatro. La casa de la mamá la controla él, ya que corrió la muchacha, la controla él, ya que corrió el chofer, el control lo tiene él. Y ahora con Alejandra... La pizzería era un local de Doña Silvia Pinal, es un local de Doña Silvia. Bueno, y desde hace... Hoy Mayela, la esposa de Luis Enrique, nos dio una entrevista en exclusiva de primera mano. Se van a ir de espaldas con lo que dice. Sí, que Luis Enrique le pegó y la... Dos cuarenta y cinco de la tarde. Pero fíjense también esto de que le quitan la administración a Mónica Barban para, pues ahora sí que porque ya no estaba ella administrando de manera que pues atrajera dinero, que ya no había ganancias. Y eso ya tiene dos meses, ya tiene dos meses. Y pasé por el teatro, acabo de pasar, porque tuve que hacer una diligencia el día de ayer. ¿Qué es una diligencia? O sea, un mandado que tuve que hacer. Un encargo. Sí, un encargo. Y el teatro, o sea, no está ni rentado, no se le está sacando provecho. Entonces, pues mira... Por eso es lo que se decía, que bueno, si se lo quieres quitar a Mónica Barban, permítele a Silvia Pasquery, ¿no? A Rubén Lara, a Furrys Gilbert, a alguien que sepa. A Gogue. Ándale. Pero pues te digo, está totalmente abandonado y no está dejando dinero. Pero está complicado. Y Mayela ya llevan separados bastante tiempo. Entonces, ahí hay mucho plito. Hoy la entrevista de Mayela va a dar mucho de cabo. Lo que de verdad a mí me sorprende es quién está filtrando todo. Porque filtrando unos autos... Mayela. Yo creo que Mayela. ¿Sí crees? Claro, porque ella está muy enojada porque Luis Enrique la maltrató. Sí, claro. Él la golpeó, la ha dejado fuera. La golpeó. Al parecer no la ha tratado nada bien. Entonces, hay separación, hay molestia. Ella conoce las entrañas de la familia. Yo creo que por ahí, no lo aseguro, pero por ahí puede... Porque todo se está dando a conocer con audios y todo está muy raro. Ahora, imagínate, hermano, feliz. Y Luis Enrique es el... Claro. Aventar así con Fetty de que no se reconcilien Frida, Sofía y Alejandra. Y fue muy... Pues ahora sí que fue muy enfática Alejandra Guzmán cuando dijo es al que quiero como mi hermano, es al que trato mucho. Sí. Y desde hace tiempo ellos traen una relación muy, muy, muy cercana. Entonces, también deben estar pues haciendo cosas. Sí. Y aparte me dijeron que también ya Luis Enrique está viendo la manera de pues quitar de en medio a la que es secretaria, Efigenia. Efigenia. Porque también para sus intereses le estorba. No, ya ha retirado a mucha gente muy cercana. Sí, a Domingo. Primero con Domingo, ¿verdad? A Mari. Después a Mami Camarón. A Mari. Ajá. Y que ya me dijeron que ya está haciendo sus triquiñuelas para quitar de en medio a... Efigenia. 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 Este, Alejandra Guzmán de cuñada y Enrique Guzmán de suegro. Bueno, pero tú sabes en dónde te estás involucrando. Sí, pero ella lo sabía. No, 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 no estaba chiquita. O sea, sabía perfectamente. Mayela ya se ha peleado a golpes con Alejandra. Acuérdate. Ajá. En una fiesta... También tiene su carácter. A la trompada. Sí, a la trompada. Patín y trompón. Sí. Sí. Sí, porque la Guzmán no es de manazo, ¿eh? No es de manazo, es de trompada, ¿eh? ¿Quién? Guzmán no es de pelear de manazo, ni de cachetana, sino de trompada. Ay, Dios, está que arde todo esto en la familia.